¿Cómo están mis queridos amigos? Buenas tardes, es un gusto saludarlos en este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Hoy que es viernes 15 de enero del 2021, es un placer saludarlos y presentarles la información más relevante de lo que está sucediendo en Oaxaca Capital. Mi nombre es Redi Yescas y te voy a acompañar unos 20 minutos si me lo permites, más o menos, pero además vamos a estar circulando sábado y domingo en las redes sociales, de manera que si te enteras en domingo o en sábado, pues es el programa grabado del día viernes, noticias que ocurrieron durante la semana y que nos van a acompañar este fin de semana. De todos modos, si quieres saber lo más actualizado aquí mismo en La Verdad de Oaxaca, ya sea Facebook, Twitter, en Instagram o en YouTube o inclusive en la misma página La Verdad de Oaxaca. Tenemos toda la información puntual, al momento, siempre para ti. Pues vamos a la información, ¿te parece bien? Te quiero platicar que ayer jueves hubo un incidente en Juchitán de Zaragoza donde dos sujetos asaltaron a un oxo, el oxo denominado 2 de noviembre. Sin embargo, se les captó en imagen. Tenemos información que circula en redes y ahí están los pulanos, vividores de este mundo, chupasangres. Son personas que asaltaron el oxo del 2 de noviembre, de manera que si lo identificas, pues tienes la oportunidad de poner en su lugar a alguien, de hacer justicia. ¿Cómo? Pues identificando a estos fulanos, dos individuos que se dedican a asaltar. Por lo pronto, en el asalto de ayer al oxo no ocurrió nada realmente grave, excepto pues el susto y lo que sucede en un asalto. Pero es responsabilidad de todos nosotros como sociedad, atrapar a estas gentes, ponerlas en su lugar, denunciarlas y hacer todo lo que sea necesario para que no salgan o se corrigen o a la cárcel. ¿Por qué? Porque el día de mañana estas mismas personas crecen en su ambición por ser criminales y al rato no solamente es un asalto, al rato matan, al rato violan, distribuyen droga, etcétera. Y todo ese tipo de cosas, pues son los cánceres de la sociedad que nos tienen como nos tienen. No minimicemos un robo ni a alguien que se atreve a robar y tiene el descaro de entrar y quitarte lo que no le pertenece a él, llevárselo. Así que esa es una tarea de toda la sociedad. Identificas a alguien, denúncialo, para que el día de mañana no este mismo sujeto vaya a cortarle la vida a alguien. Bueno, también te quiero platicar que hoy hubo un fuerte estruendo entre los vecinos cercanos a la base de Suburbans Líneas Unidas. Esto es en la costa de Oaxaca, en Huatulco. Mira cómo quedó este, este, estos vehículos después del choque. Una señora conducía el Bora y le llegó con todo a este taxi. Ocurrió durante la madrugada frente a la línea de Suburbans Líneas Unidas. Así quedaron destrozados los dos vehículos. Se presume que la conductora del Bora iba en estado de ebriedad. Finalmente fue detenida por los policías municipales para que responda por los daños causados y que se aguante su latigazo en la nuca porque eso fue lo que se llevó quien chocó por ir en estado de ebriedad. Así se estampó detrás del taxi. Las lesiones fueron menores, afortunadamente. Oye, en más de Juchitán de Zaragoza, fíjate que una noticia lamentable. El índice de criminalidad va en aumento y en esta ocasión lo que se reconoció como un presunto asalto, como alguien que se negó a ser asaltado, que se resistió a ser asaltado, fue asesinado finalmente a balazos. El vehículo en el que se le encontró ya fallecido es un Jetta de la bolínea de la Volkswagen. Los testigos dicen eso, que penosamente se resistió un asalto y que finalmente perdió la vida a tiros. Esto ocurrió en la séptima sección de Juchitán. Sus familiares retiraron el cuerpo en un mototaxi. Lo llevaron a su domicilio en la séptima sección de allá. El hombre que fue asesinado era conocido como el Chaparro. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque era conocido en Juchitán. Era un hombre que tenía mucho tiempo en el tema de comercio. Él se dedicaba a transportar gente, a realizar viajes de la población de Playa Vicente, por lo que este homicidio ha indignado a los vecinos quienes piden justicia. No es posible que ya los índices de criminalidad a plena luz del día te asalten y también te maten si te resistes. En cualquier escenario esto es inaceptable y es responsabilidad de las autoridades poner orden en la medida de lo posible. Que no les tiemblen la mano y para empezar que tengan voluntad de hacer las cosas, porque por ahí empezamos todo. En temas de bloqueos en Oaxaca, bueno, no ha habido en esta semana y últimamente organizaciones sociales que se paren a buscar llamar la atención y a conseguir dinero mal habido del gobierno estatal y federal, pero lo que sí hemos tenido fue un cierre parcial de la carretera. Me refiero a la carretera 190, la de Oaxacaismo, a razón de estos deslaves que ayer le platicamos golpearon un tractocamión e impidieron el paso por los dos carriles. Afortunadamente no pasó a más, pero los trabajos de remoción de piedras de la carpeta asfáltica por este derrumbe de talud están en el kilómetro 118 más 600 y por ahora el tráfico en esta zona es lento, pero seguro. Al menos eso sí podemos platicarle. ¿Sabe qué llama la atención hoy? Que bomberos de Huatulco fueron a realizar un rescate de una mascota. De hecho es uno de esos animales que no deberían de estar en un hogar común. Se trata de un búho. Este búho fue rescatado por los bomberos en el condominio de Calpan 2, esto es en las bahías de Huatulco. La razón es que este animalito estaba lesionado de una de sus alas, así que tuvieron que recuperarlo y se lo llevan para poder darle atención y reubicarlo además. Esta información se mueve a través de las redes sociales y quien la afirma es Floridías Información. Bueno, pero gracias por este tipo de notas que también hacen patente que la visión de las autoridades y también de la sociedad está cambiando y tiene que cambiar. No podemos seguir maltratando animalitos. Y más adelante, el lunes, creo que le voy a presentar una. No quise hacerlo hoy porque las imágenes están muy crudas. Tenemos que modificarlas sobre familias que tienen a sus perros en unas condiciones extremadamente lamentables. Sin comer, sin beber agua, amarrados con las cuerdas, ya cortándoles el cuello de esos pobres animales. No es posible que tengan así a sus mascotas. Y por cierto, por si llegas tú a tenerla, te quiero avisar que legalmente ya se paga hasta con dos años de cárcel el maltrato animal, aún siendo tu mascota. Así que por favor, tomemos conciencia. Y te digo a ti que estás escuchándome. ¿Ya le diste de comer a tu perrito? ¿Ya le diste de comer a tu gato? ¿Ya te aseguraste que tenga agua si es que lo tienes en la azotea? ¿Tiene una sombrita? ¿Está enfermo? ¿Es tiempo de llevarlo al veterinario para que le quite las garrapatas? En serio, haz algo por tus animalitos si es que tienes alguno en mal estado. Hay que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de ver a los animales. Decía un hombre sabio de la antigüedad. ¿Quieres conocer una sociedad? La vas a identificar por la forma en que trata a sus animales. Y es cierto. Bueno, vamos a otra cosa. El frente frío número 27 está golpeando ya la República Mexicana. Se siente. Yo esta mañana me eché dos cobijas encima y aún así tenía frío. No sé a ti cómo te fue. La verdad es que este frente frío se está dejando sentir fuerte. Vemos el mapa de la República Mexicana, donde la mitad de la República está libre de nubosidad. La zona centro y norte del país, porque ahí es donde está golpeando más fuerte el frío. Mientras que en la zona sur sureste hay algo de lluvias. Para Oaxaca no se pronostican grandes chubascos, excepto en la zona oriente. En el oriente de Oaxaca va a estar lloviznando un poco. Vamos a temas de COVID. Ahora los flojos de la Secretaría de Salud, por alguna razón no nos enviaron el video donde especifica cómo van los números, pero sí te platico que ya hemos llegado a un tope de 133 mil fallecimientos por causa de COVID a nivel nacional. Pero el que preocupa es el que tenemos en Oaxaca. ¿Por qué crees? Ya habíamos dicho que estas festividades decembrinas donde todo mundo le vale, va, se abraza y se besa y platica y se avienta su borrachera y felicidad y paz en diciembre, navidad, año nuevo, día de reyes, lo que usted guste, pues está desembocando en esto. Ya hay, hoy en el 14 de enero, el registro del día de ayer, nos registran el pico más alto de hospitalización en Oaxaca desde que inició la pandemia. Hemos roto récord en el tema de hospitalización desde el inicio de la pandemia. 13 nosocomios de la entidad están rebasados, así como lo oyes. No hay cupo, no hay camas en Oaxaca. 13 hospitales, principalmente en Valles Centrales, ya no tienen cupo para recibir enfermos de COVID-19. Los contagios a todo lo que da, así como lo estás escuchando. Aunque en algunos hospitales en el resto del estado, no en la capital, no en Valles Centrales, sí tienen algo de cupo todavía para atender personas, pacientes que están enfermos de COVID. Lo cierto es que en Valles Centrales se concentra la mayor cantidad de enfermos y los hospitales, hoy me lo bien, te lo repito, ya están saturados. 372 pacientes hospitalizados, de los cuales 22 ingresaron en las últimas horas. Cuando un paciente de COVID ingresa al hospital, por lo general, es porque ya va más para allá que para acá. No se atienden rápido y no quieren ir a los hospitales por temor a ponerse peor, lo cual es un tema de desconocimiento total de cómo funcionan los hospitales. Pero el hecho es que en las últimas 24 horas ingresaron 22 personas a los hospitales y 247 corresponden a Valles Centrales, 52 al Istmo, 21 a Tuxtepec, 19 de la Costa, 32 de la Mixteca y 1 de la Sierra. En toda la región, desde Oaxaca, hay enfermos de COVID-19 y los fallecimientos siguen a la alza. Más de 20 fallecimientos por día estamos registrando por causa de COVID-19. ¿Cuál es la conclusión? Cuídate. Cuídate. No hay otra. No salgas a pasear. No vayas a la disco. No vayas a echarte unas chelas con tus amigos. Si vas al súper, cúbrete, protégete, tápate. Ve solo el adulto, el joven, el que puede hacerlo. Vaya, sin exponer a su familia. Vamos a tocar algunos temas, ya dándole un giro a esta conversación. Están las calenturas de la política. Hay varios nombres que están sonando para contender por la capital de Oaxaca de Juárez. Sin embargo, hay un nombre que últimamente ha sonado muy fuerte y parece que va a ser la designación oficial del Partido Revolucionario Institucional. Me refiero a Javier Villacaña Jiménez. Él ya fue, hace dos administraciones, fue presidente de la capital. ¿Por qué lo presento? Porque está generando muchas expectativas. Mucha guerra sucia. Yo lo he dicho aquí cuando hablo de temas de política. Sale un candidato, asoma un precandidato en la cabeza. Es derecho constitucional. No le estamos echando las porras a nadie. Es derecho constitucional e inmediatamente viene la guerra sucia. A derecha e izquierda. En todos los partidos. Bueno, ahora te comento que quien está sonando muy fuerte para la capital de Oaxaca por el revolucionario institucional es Javier Villacaña Jiménez. Buena o mala administración, eso lo tienes que juzgar tú como oaxaqueño. Seamos imparciales. Incluso deja aquí tus comentarios. ¿Qué te pareció la administración de Javier Villacaña? ¿Qué fue lo bueno que se le recuerda? ¿Qué es lo malo que se le recuerda? Ese tipo de cosas son las que generan democracia. La conversación sana, abierta, franca. Las críticas, como deben de ser. Lo que no ayuda es que se pongan a denostar a la gente o a inventar chismes. Ese tipo de cosas definitivamente no nos hacen crecer como sociedad. Ya te platicaré en otro momento que otros candidatos están levantando la mano por otros partidos, pero sobre todo les vamos a dar un seguimiento puntual para poder rescatar sus cualidades y también hacer públicas sus debilidades, sus malas actitudes, acciones, su historial. Porque el propósito de nosotros es no equivocarnos tanto a la hora de escoger al candidato ahora que nos va a gobernar mañana. Y eso es responsabilidad de todos los oaxaqueños si quieres tener un mejor gobierno. Ahora te platico otra buena. La secretaría encargada de atender a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos, hace algunas semanas lanzó una convocatoria denominada Voces de mi Tierra. Me gusta este tipo de trabajo que se hace en la sepia. En Voces de mi Tierra, esta secretaría invitaba a la población joven, principalmente indígena, a poder hacer ensayos, a poder trabajar, a hacer videos, a escribir sobre su cultura, sobre sus raíces, sobre su idioma, sobre su lengua. Y además, el propósito era fortalecer, desarrollar, impulsar, promover la investigación y la difusión de información científica sobre temas relacionados con las comunidades afromexicanas e indígenas. Pues ya salieron los ganadores. Se encuentran entre los ganadores Elvira Márquez de la comunidad de Santo Tomás, Tamazulapan. El ensayo que ella presentó fue Lenguas Indígenas, un patrimonio de la humanidad en riesgo de desaparecer. Excelente tema. También tenemos como ganador a Miguel García, quien pertenece a la comunidad de San Andrés Paxtlán. Él participó con un ensayo denominado Las Tecnologías de la Información y Comunicación y los Pueblos Indígenas de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca. Una forma de exclusión social. Me parece interesante porque hoy las comunicaciones que hoy se manejan, el internet, las redes sociales y demás, desde luego que no contemplan las lenguas originales. Por eso la pregunta es una forma de exclusión social. Y finalmente, de Santa Cruz con Jocotlán, el ganador número tres, Jonathan Zamario, quien presentó un ensayo denominado La Discriminación como factor causante de la desigualdad en el ingreso de la población indígena. Todas estas composiciones de estos jóvenes oaxaqueños van a formar parte de la próxima revista que está ya muy próxima a salir por parte de la Secretaría de los Asuntos que tienen que ver con nuestros hermanos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Así que enhorabuena por este trabajo que están realizando en Sepia, Eufrucina Cruz Mendoza, la contadora, que sin hacer caso de chismes que siempre llegan a derecha e izquierda, sigue trabajando, sigue trabajando. Y es lo que deberíamos estar haciendo todos, fuera de lo que puedan hablar a derecha e izquierda. Oigan, ¿qué tal andan con temas de tecnología? ¿Han comprado últimamente, no sé, una laptop, alguna tableta eléctrica, un teléfono celular? ¿Han comprado videojuegos que están de moda? ¿Cómo van en temas de tecnología? ¿Algún equipo de sonido? Le pregunto esto porque hay un lugar donde en Oaxaca se acostumbra por forma general ir a comprar este tipo de equipos en el mercado Lázaro Cárdenas del Río, que está sobre la central de abasto. Pero ante esta pandemia, muchas veces la gente no se mueve, no va, no se asoma, por temor, un temor justificado a contagiarse. Sin embargo, hoy nos hicieron saber nuestros amigos del mercado Lázaro Cárdenas del Río, que tienen estrictos controles de salud en la entrada y en la salida. Estamos viendo imágenes donde checan la temperatura, donde te están echando gel en las manos y todos los comerciantes tienen cubrebocas. Todos los comerciantes están haciendo el trabajo requerido para poder mantener salud. Así que puedes ir a comprar con toda confianza. Están al día en el tema de la tecnología en el mercado Lázaro Cárdenas. Tienen los mejores precios, me consta, yo no sé a qué obedezca, pero tienen muy buenos precios ahí en el mercado Lázaro Cárdenas del Río y además te están garantizando higiene. Sanitizan o desinfectan todos los días este mercado, me consta. Yo incluso fui a hacer unos videos en algunas zonas del mercado de la central de abasto. ¿Sabe qué me llamaron la atención? Unos baños. Sí, por interesante que parezca. Les diré más adelante sobre estos baños porque están extremadamente limpios. Son los baños, usted los va a identificar por las letras azules. Pipo se llaman los baños, algunos de ellos, otros no tienen nombre, pero por las letras azules los puedes identificar. De verdad, limpios, limpios, limpios esos baños. Nunca me imaginé que hubiera baños tan limpios en la central de abasto. Después les platicamos porque eso es lo importante que en estos tiempos de pandemia nos cuidamos, nos protejamos entre todos. Un saludo a quienes nos ven en las redes sociales. Lidia, qué gusto saludarte. Vemos tus saludos en la red social de Facebook. Qué gusto. Por favor, comparte nuestro programa si te parece bien. Y a todos los que nos siguen en las redes sociales les agradecemos mucho que siempre estén con nosotros. En todas, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y desde luego en el portal de la página de internet www.laverdaddeoaxaca.com. Lo único que les pedimos es que nos ayuden a compartir esta información. A alguien le va a ser útil definitivamente. Por eso lo hacemos. No tenemos compromiso con nadie, sino contigo que nos ves y nos escuchas. Ya para rematar el programa, quiero puntualizar un trabajo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, la CEDAPA. Voy a puntualizar algo. No le estoy echando porras al gobierno estatal, al gobierno federal o al municipal o a ninguno. Estamos resaltando, retomando algunos trabajos que vale la pena hacer, que para empezar son obligación de estos gobernantes. Para dejar en claro, porque no se malinterprete lo que aquí estamos diciendo. ¿Por qué hablo ahora de esta institución de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura? Porque están ayudando en el tema del campo, están impulsando los cultivos de amaranto, de nopal y de vainilla en los municipios de la entidad, para poder fortalecer el tema de agroalimentos. Este es el punto. Y no es para felicitarlos y decirles qué bueno que están chambeando. No, 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 para nada. Es para que los que son productores de vainilla, de amaranto, de nopal, se acerquen a la Secretaría, a la CEDAPA, para que les puedan apoyar, para que les puedan atender. En este momento te platico que lo que hubo fue una firma de colaboración, un convenio de colaboración, entre Simatlán de Álvarez, donde gobierna Javier Barroso Sánchez, de filiación panista. Y el representante del grupo alimenticio Roech, Daniel Robles Echegaray, dieron un banderazo para inicio de siembra de 500 hectáreas de amaranto en todo el estado. Esto sí vale la pena comentarlo, por varias razones. Uno, el amaranto es un alimento totalmente nutritivo. Dos, y me parece muy importante, está generando una mejor economía con nuestros productores campesinos. Por eso es que señalamos este tipo de noticias, es importante que se establezcan alianzas entre la iniciativa privada, porque esto, por cierto, el grupo Roech no es de gobierno, es iniciativa privada y el gobierno del estado y los ayuntamientos productores, para que puedan, de esta manera, impulsar buena alimentación a bajo costo y economía para los oaxaqueños. Así que, muy bien, esta primera etapa de este proyecto que te estoy comentando, que está impulsando CEDAPA, aplica para los valles centrales Ismo y Cañada, pero más adelante van a entrar con programas semejantes para sábila, nopal y vainilla en las regiones de la Mixteca y Cuenca del Papaloapan. Lo más importante de esta nota es que si tú eres amigo productor de cualquiera de estos elementos naturales que nos alimentan, ¿por qué no te acercas a CEDAPA? O incluso a nosotros si hacemos el enlace, para que te atiendan, vean de qué manera pueden apoyarte, impulsarte, más en estos tiempos tan difíciles de economía que estamos viviendo, para que también puedas florecer como agricultor en Oaxaca. Todo negocio deja dinero bien trabajado, con constancia, tecnificado, con conocimiento, y es para que nos ayudemos unos a otros. Bueno, mis queridos amigos, en verdad me da mucho gusto platicar contigo. Mi nombre es Redi Yescas, me aventé toda la semana el noticiero de 3 a 4 de la tarde, 3 a 3 y media más o menos, porque es un placer para mí hacerte saber las cosas que valen la pena conocer. Y lo que más me interesa es que tú puedas tomar decisiones, pero ya basadas en un buen conocimiento. No creas todo lo que sale en las redes sociales. Muchas son falsas noticias. Tienes que acercarte a los espacios donde tú sabes que te van a decir la verdad, para que no te engañen, que no le engañen, que no le cuenten. Bueno, pues este fin de semana no te quedas sin noticias, también puedes escucharlas a través de estos espacios La Verdad de Oaxaca en todas sus redes sociales. Y nos vemos el lunes si todo sale bien a las 3 de la tarde en este espacio. Cuídate mucho, por favor no salgas, protégete, pasa tiempo de calidad con tu familia, cúbrete del frío, no manejes si estás tomando y nos vemos el lunes. Bendiciones. Buenas tardes. ¡Gracias!